Máximo Jaribeo 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 descarga, el segundo aire, cuidado, cuidado mis amigos, pon el lazo, vamos a poner el lazo, vamos a cuidar al cliente, pon el lazo, pon el lazo, vamos a ver, cuidado, cuidado muchacho, vamos a ver, ahí está la salida, así le encuentra la vuelta para toda, el hombre sigue arriba, se va, se queda, le pelea, ahí lo tenemos, sigue, sigue este muchacho, lo está derribando, lo está derribando, se fue, Renzo Bonavista, si soy yo. No tan sola y tan triste está, olvidarás mis querés. Ahí viene, la montan con dedicatoria, y es para el compa VAT, que se encuentra allá en la audión americana, y este es el Balboro de Sola de Vega. Ponga de Sola y dice, en el escenario, retumba de esta madera. Listo, Vega, dice, juego, ahí está la salida, así que juega el pueblo, lo repara, lo castiga de esta madera, es Balboro, Balboro se va, Balboro es de peligro, Balboro se va, se queda, empieza la vuelta, ahí le pelea, ahí le lucha, ahí está, Renzo Bonavista. Vamos a ver, déjalo, hay segundo aire, hay segundo aire, hay segundo aire, ahí está la vuelta, siga, lo reparo, respira el lazo, ahí le coloca el lazo. Viene a cruzar la pierna del éxito. ¡Viva! Venga muchachos, señoras y señores, zapas y caballeros, vamos a ver esta bota. El gran parecido Colima, motivamos la bota muchachos, ahí está la salida, ahí está el resparo, así lo luce, así lo luce, lo castiga, ese es el resparo caliente. Vaya a jugar, el hombre castiga, el hombre sigue arriba, Tejón lo castiga, ese es el Tejón. Cállelo, cállelo, cállelo al centro del ruero. Vaya señoras y señores, ahí lo tenemos, sigue el resparo espectacular. Tejón castiga, cinco, cuatro, tres, dos, póngale lazo. Póngale lazo, póngale lazo, eso ha sido todo. Póngale lazo, lazo. Y eso. Vean. Señoras y señores, ahí quedó, mija. Vamos a ver. Y sé. ¡Eh! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Sí, señor! Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme nada, que su pobre se pase tranquilo. ¡Sí, señor, el hombre le pide permiso! ¡A la madre tierra y se encomienda, tío! ¡Vaya que hablamos, señor y peligro! Ahí están, mis grandes amigos, se dan a toda la gente que nos está acompañando. ¡Vamos a ver! Ahí están, el sol con la pata, ahí está la salida. ¡Le juega, se le paga! ¡El hombre castiga! ¡Se va, se queda! ¡Ahí lo pierde! ¡Brancho de la vista! ¡Vamos a ver! ¡Fuegalo! 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 Fuegalo, los desegraños, los que mataron a mi ilusión. ¡Aaaaaa! Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vamos a poner lazo Mierden un lazo Echen el otro lado al jinete Echen el otro lado al jinete Vamos a ir Lo clavaste en mi espalda Pues no me doy cuenta De tu falsedad Hoy va a pasar Que yo no me quería Hoy mis grandes amigos Gran jugada En este anillo de fuego No se arroba el pelo viejo Mi ocasa lo mire Le busca el bolo Ahí está el destante de la puerta Salida limpia En el marido espectacular Ahí está Y se va a jugar alante Ahí nos tenemos Señoras y señores Ahí está Con el brazo Esto sí lo vamos a comer Soy como las gaviotas Que vuelan De puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Ya está preparado Se ve en caminar A este espectacular de aseo Ahí está el destante de la puerta Preventa salida El hombre castiga Ahí está el vidente Sin arriba Se pelea Lucha por su vida Ahí está Lecho de la vista De los destantes Quiere Vamos a ver Cuégalo Lo vamos a ver Sí señor Aguántenos tantito Ahí está Ahí quedó muchachos ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué le buscas si ya no me quieres? Llorando Y ya no me has sentido Una flecha en el pecho Te va a dar De las sientas Que te está matando Poquito a poquito Sin verla sangrar No te vayas No te vayas Listo Ahí está la salida Ahí está el retado Se va Quíteselo Se fue Vamos Cuidados Señoras y señores Vamos 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 Propietario de todo Tiene regalo Propietario de todo Propietario de todo Quíese de esa historia de todo Vamos 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 Gracias.